Hauser nos prometió un dato muy importante en la pista Milman. Pista Milman y uno dice atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es esa pista? Exactamente. Vos te acordás que la pista Milman nace cuando un testigo que trabajaba en la Cámara de Diputados declara ante la jueza María Eugenia Capuchetti que escuchó en el bar de la esquina del Congreso a Milman, por entonces jefe de campaña de Woolrich, decir la frase cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y que eso fue dos días antes del atentado. Tres y pico de la tarde. A este hombre, Jorge Abello, lo denunciaron por falso testimonio. Lo denunció Milman. Bueno, resulta que en esa causa donde se lo investiga por falso testimonio apareció una información más que interesante. ¿Sabés lo que apareció? Un audio, un audio del teléfono de Jorge Abello, porque lo allanaron al testigo, ¿no? Lo quisieron perseguir, lo terminaron allanando, pero resulta que había un audio en su teléfono que era como la continuación de ese relato de cuando la maten yo estoy camino a la costa. No, déjame recapitular, porque acá la duda era, ¿lo escuchó o lo inventó? Esta era la pregunta alrededor de ese testimonio. Lo denunció por falso testimonio porque Milman le dice, no, está inventando. Sí. ¿No? Y entonces, ¿de qué manera se puede, o cuáles son los elementos importantes, por lo menos para acercar la bocha sobre si efectivamente ese testigo estaba diciendo la verdad? Hasta ahora sabemos que Milman estaba en el bar a la hora señalada, el día señalado, con dos mujeres. Con las personas que habían dado el testigo. Con las secretarias, que además fueron las que después fueron mandadas a borrar los celulares a la oficina de Patricia Bulli. Que se fue a la costa. Que se fue a la costa. Otro dato que se confirma, claro. Que además se fue a la costa de verdad. Y eso además estaba en las redes sociales de Milman, que decía, me voy a Pinamar. Sí. Iri, una pregunta. A ver, lo que encontraron es un audio del momento, digamos, estamos hablando temporalmente, más o menos cercano a ese momento, que esta persona que acusan de que mintió... Ahora te lo cuento. Sí. Estaba relatando lo que pasó. Es así, es así. Cuando ocurre el atentado a Cristina, este hombre le manda a Marcos Clery, que era un diputado, un mensaje que fue el mensaje que hizo trascender justamente que él había escuchado a Milman decir la famosa frase, ¿no? Ese mensaje, Marcos, ayer cuando salí de tu oficina, fui con mi cuñado a comer a Casa Blanca, al lado mío estaba Milman con dos pibas, y graciosamente decía, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataba de risa. Eso se lo mandó el primero de septiembre, el día del atentado. Sí. A las 22.36. Es decir, ahí se da cuenta el testigo, ahí se da cuenta. Atacabos. Atacabos. Y ni bien observa que había habido un atentado contra la expresidenta, mande ese mensaje. Exacto. Y ahora aparece un audio que está en un peritaje que se hace del celular de Jorge Abello, que vamos a ver la transcripción, en pantalla. El audio es del 7 de septiembre, o sea, unos días después. Es como que siguen hablando de lo mismo. Y este Abello le dice a Clary, sí, 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 tal cual, más o menos es ahora. Y nos fuimos a almorzar ahí a Casa Blanca. El tipo estaba con un jean todo desgarrado, porque se sacaba la pierna así para el costado de la mesa. Y yo me reía y digo, ¿cómo puede venir este gordo impresentable peor que yo? Bueno. Se hacía el pendejo con las dos pibitas y le contó eso, ¿viste? Y me pegó muy fuerte, le contó eso... Esto no es QR calificando al diputado Milman, esta es la transcripción de la conversación. Cuando le dice, le contó eso, ¿viste? Me pegó muy fuerte, es evidente que está hablando de la frase. Cuando la mate estoy camino a la costa. Lo importante es que le está dando, hay una conversación que existe donde le está dando mucho detalle. Porque recordemos, esto se conoció bastante después. Esto se conoció, en realidad, cuando lo publicamos en Página 12, el mismo día que las secretarias de Milman fueron a declarar por primera vez. Porque las secretarias de Milman van a declarar cuando Capuchetti termina cotejando que efectivamente habían estado en el bar Casa Blanca a las tres y media aproximadamente de la tarde, junto con Milman. El día que van a declarar, y además hay que recordar, primero intentaron negar haber estado ahí hasta que les mostraron las imágenes. Y de pronto recuperaron la memoria. Sí. Y en ese día de esa declaración, nosotros montamos que ese chat existía. A los pocos días, el diputado Marcos Clery, que fue quien recibió el primer mensaje, el 4 de noviembre, Clery se presentó en el juzgado de Capuchetti y lo que entregó ahí fue un acta ante una escribana de Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe, donde estaban todas las capturas de pantalla y el detalle de lo que le había mandado Jorge Abello la noche del primero de septiembre. Después, lo citó además Carlos Rígolo y Clery no solamente ratificó lo que decía el acta, le contó con lujo de detalle cómo había sido la conversación, le dijo que había hablado más de una vez sobre esto y que habían hablado de que era importante que diera testimonio Jorge Abello, que esto se lo recomendaba a Clery, y que de hecho esperó para presentar el acta a que Jorge Abello declarara. Y además, una de las cosas que hoy me confirmó Clery a mí, es que él ofreció su celular en la fiscalía de Rígolo. ¿Quieren? Quédenselo. Le dijeron, no, no, está bien. Ofrece su celular para demostrar que esa conversación había existido. Exactamente. Y de qué manera se había desarrollado. Ese celular no se perdió, después en algún momento dejó de funcionarle. Ahí tenemos el chat en pantalla. Jorge Abello es la persona que estaba en Casa Blanca y que dice haber escuchado a Milman. Exactamente. Y dice Marcos. Marcos es Marcos Clery, que era diputado y trabajaba con él. Ayer cuando salí de tu oficina, fui con mi cuñado a comer a Casa Blanca. Al lado mío estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa. Están las cámaras que no me dejan mentir. Bueno, lo escuché, créeme, estoy temblando. Claro, esto es importante porque esto es a las 10 y media de la noche del 1 de septiembre, el día del atentado. Exactamente. Esto es la captura de pantalla que Marcos Clery entrega. Clery la entrega con una escritura ante escribana. Sí. Y además después declara. Hay una escribana que certifica. Sí, hay una escribana que certifica. Después declara ante Rívolo, le lleva el celular. Y en la fiscalía de Carlos Rívolo ven el teléfono y le dicen, no hace falta que lo deje. Y le piden las capturas de pantalla y él en el mismo momento las manda por mail, cuando estaba ahí adentro de la fiscalía. Cuando manda las capturas por mail, terminan cerrando el acta. Y en esa declaración Clery hizo un relato muy detallado de cómo había sido su conversación a partir de ese mensaje con Jorge Abello. Ese día y los días posteriores, ¿no? Entonces, este audio que aparece, ¿por qué lo cuento? Porque en una audiencia hace muy poco, donde se está discutiendo en la Cámara Federal si se van a analizar los mensajes borrados de las secretarias y los borrados de Milman. Sí. La defensa de Milman, que, bueno, en este caso del falso testimonio es querella, salió a decir, el mensaje de Jorge Abello no está en la pericia. Sí. En la pericia la causa del falso testimonio. Pero es este mensaje de la otra punta. Bueno, es verdad que en el aparato de Abello no está. Abello borraba los mensajes, todo el mundo que hablaba con él te lo dice. Lo están mandando a rastrear a ver si existe. Ahora, existe otra prueba que demuestra que el mensaje existía. Y además, además, este audio que sí encuentra la DATIP termina de cerrar el círculo, completa la conversación, ratifica de algún modo. Hernán tiene pregunta, pero recordemos qué es lo que dijo Milman hace poco, el diputado Milman, cuando le preguntaron sobre esto. Cristina, usted, para apuntar en relación a... No sé, tiene que preguntárselo a Cristina, no a mí. Claro, pero ahí se habló, por ejemplo, del proyecto puntualmente dedicado a la custodia de ella. Bueno, para empezar, la Constitución Nacional dice que no se nos puede molestar por nuestra labor parlamentaria. Pero más allá de lo que dice la Constitución Nacional, yo estaba preocupado. Había una situación conflictiva, no solo por la custodia de ella, sino de los fiscales, de los jueces, de periodistas. Había una situación compleja en la Argentina y estaba preocupado. Y yo me dedico a la seguridad y uno de los pilares de la seguridad es la prevención. Me parece que está tirada. ¿El bar Casablanca existió? Hubo una charla en el bar Casablanca, no con la frase que se me asigna. ¿Pero qué frase, qué dijo usted, de qué hablaba en Casablanca? Nada que tenga que ver con la causa. ¿El testigo mintió? Sí, es un testigo falso, sí hizo una pericia sobre su teléfono y el mensaje que dijo haber mandado no está. Ahí está, eso es lo que Irina Hauser nos está contando. Sí, ese mensaje está y está ratificado en esto que acabamos de observar, en esa captura de pantalla, pero también vuelto a ratificar por el audio que se conocía hace poco. Tiene una pregunta, Hernán, sobre esto. No, no, recordaba esta entrevista porque básicamente Milman, lo llamativo es que volvió a hablar ahora y el eje principal de lo que plantea es justamente el falso testimonio. Claro. Pero se le complica mucho con esto que vos decís. Para mí se le complica muchísimo. A mí me llamó también la atención que esta causa, que tiene casi dos años, la del falso testimonio, igual que la del atentado a Cristina, recién ahora en julio se acordaron de esta cuestión y de la del peritaje y la mar en coche y aparecen estas cuestiones, ¿no? Ahora, este dato que yo les estoy mostrando, este audio que completa o que reitera de alguna manera esa conversación que está teniendo con Marcos Clery, a mi modo de ver lo que hace es confirmar el diálogo con Clery y además es bastante evidente de qué están hablando. Hay incluso un mensaje del día que estaban en Casa Blanca, otro audio que le manda este abello a Clery diciéndole, estamos almorzando en Casa Blanca y es la hora además, son las tres y pico de la tarde. Coincide todo, digamos. Coincide absolutamente todo. Lo último que te digo ahí, Milman decía, no me pueden molestar por mi labor parlamentaria y alguna cuestión asociada a eso, eso es porque hace mucho tiempo la querella pidió investigar y recién se está investigando ahora una serie de proyectos donde Milman pedía, oh casualidad, información sobre la custodia de Cristina Fernández de Kirchner y terminaba diciendo que no fuera cosa que algún iluminado vanguardista se le ocurriera atentar falsamente contra ella. Gracias, Irina. Información muy importante, veremos cómo sigue en esta semana, en la que continúan las audiencias. ¿Hay audiencia esta semana? Miércoles, hay testigos.